Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? Una pesita puntito a la salvia, una canoa para navegar Un jardín hermoso lleno de flores, y una guitarra para poderte cantar Tengo una distancia de nuestros amores, que nos ven siempre la felicidad Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? Tengo una sombrita de colegas, ¿dónde te voy a llevar? La 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 Y con el bailecito Ahora puras mujeres Venga muchachas La 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 Eso, así mérito Hombres No me hagan quedar mal Ahora los hombres Está rellida la competencia A ver ahora las mujeres Venga muchachas Como en casa Bumbo para las mujeres Muchachos Ahora los hombres La 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 Aquí mandan los hombres Señores Muchachas Última oportunidad Mujeres La 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 Se recuperaron muchachos Vamos a acompañar a la gente Muchachos Venga La 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 Júrame lo que no Mamacita Hoy Y el aplauso fuerte De la familia Que está contenta Dime Dime Bueno Dime Dime